¡Muy buenos días para todos! Tsukiyomi es mi nombre y esto es Mundo N. Desde la salida al mercado del primer juego de Super Mario para el NES, los castillos como nivel final de cada mundo se volvieron algo icónico de la saga. Es por eso que a continuación lo que haremos será mostrarte cuál es para nosotros el mejor nivel de castillo de cada uno de los juegos de Super Mario. ¡Comencemos! Del primer Super Mario la elección está clarita. El castillo del mundo 8 es el mejor y por lejos. Es que claro, si bien posee elementos semi laberintescos, si es que esa palabra existe, es el que brinda más variedad. Es que a diferencia del resto, no está lleno de esos estrechos pasillos e incluso tiene una parte de agua. Igual ningún castillo es muy bueno en este juego, pero al tener que elegir pensamos que este es el mejor. El problema con los castillos de Super Mario Bros. de Lost Levels es que casi todos están llenos de laberintos, con una dificultad sumamente injusta y son encorrosos y estresantes. Es por eso que el mejor para nosotros es el 7-4, ya que es el que menos de estas características tiene. Aunque sí, es difícil, sobre todo la parte de saltos que tienen en pantalla, pero al menos se entretiene y no se siente injusto. Super Mario Bros. 2 tiene pocos castillos y la mayoría están camuflados dentro de niveles normales, digamos. Y es el del nivel 3 del primer mundo el que nos parece mejor. Sí, hablo de ese, en el que al inicio hay que subir por un montón de cadenas en busca de la llave, la cual está resguardada por una macabra mascarita, y luego bajar hasta la parte más baja para abrir la puerta trancada. Sólo que claro, esquivando a dicho adefesio de la naturaleza mientras lo hacemos. Ya al final del castillo nos presenta una parte menos estresante, pero sí con unos saltos bastante exigentes. En Super Mario Bros. 3, Nintendo decidió cambiar la fórmula de sus castillos, ya que aquí, si bien funcionan de la misma manera, en vez de ser castillos per se, estos son airships o naves voladoras con autoscroll. Es justamente ese autoscroll el elemento determinante al elegir el mejor aquí. Y es que los primeros tienen partes con autoscroll demasiado lento, y otros demasiado rápido. Mientras que el mundo 5, a nuestro parecer, es el perfecto en ese sentido. Además, está enfocado pura y exclusivamente en las balas de cañón, con una parte de hecho tan demandante como genial. Podrá haber muchos castillos interesantes dentro de Super Mario World, pero nada, absolutamente nada, supera al del final del juego, el castillo de Bowser. La razón es súper obvia, más que un castillo, es como si se tratara de varios al mismo tiempo. Esto claro, debido a que el mismo posee varias puertas que podremos elegir para determinar nuestra ruta preferida, cada una de estas con sus peligros y temática. Lamentablemente, Super Mario Land 1 no tiene castillos, sin embargo, su secuela, si bien posee tan solo uno, el que tiene es de excelente calidad, el castillo de Wario. Aunque según la historia del juego, es el castillo de Mario, pero ustedes entienden. Este nivel, además de ser excelente, es super mega hiper ultra difícil, sobre todo para los estándares del juego. Es que hay todo tipo de peligros, lava, plataformas pequeñas, bolas con pinchos, estatuas que disparan fuego, y muchas cosas más. Existen tres niveles de castillo en Super Mario 64. Bowser en las tinieblas, Bowser en la lava, y Bowser en el cielo. Y si bien todas son increíbles, pensamos que Bowser en la lava está un pelín por arriba. Obviamente la temática aquí es la lava, por lo que partes como esta que tienen en pantalla, donde esta sube y tapa parte de las plataformas, son algo común allí. Pero no es lo único, ya que también subirán y bajarán plataformas con mástiles que deberemos subir para ascender. Por último, consideramos que de los tres, este es el nivel de castillo que mejor ubica las monedas rojas. Escondida sí, pero nada demencial. Super Mario Sunshine, al igual que el primer Mario Land, tampoco posee niveles de castillo. Se podría decir que Corona Mountain es lo más parecido, pero no, nada que ver, así que pasemos mejor a Super Mario Galaxy. Y aquí no cabe duda de que la dimensión galáctica de Bowser es el mejor y con creces. Es que lo tiene todo. Posee partes con cambio de gravedad ayudado de unos haces de luz, partes de estilo clásico de Mario con saltos difíciles, lava y todo, una parte de hielo, más cambios de gravedad y la exquisita parte del final, donde esquivando balazos y twomps, mientras saltamos como locos, tendremos que poner a prueba toda nuestra experiencia como videojugadores. Por más que amemos el juego, la verdad es que los castillos de New Super Mario Bros. para el Nintendo DS no destacan demasiado. Aún así, y teniendo que elegir, nos decantamos por el castillo del mundo 7 como el mejor. Como se ve en pantalla, es de esos que utilizan los bloques serpiente como método para avanzar, que usualmente son lentos y tediosos. Sin embargo este no, ya que tiene un ritmo bastante veloz, que además hace un lindo juego con esas bolas con pinchos que deberemos esquivar. Y si, obviamente también hay pinchos y fuego, cosas infaltables en un juego de Mario. Pasamos ahora a New Super Mario Bros. Wii, donde aquí también nuestro castillo favorito es el del mundo 7, solo que por razones sumamente distintas que el anterior. Es que lo increíble de este es el feeling que transmite, como de grandeza o epicidad, con esos pilares con pinchos subiendo y bajando, que al chocarse entre sí generan un temblor en la cámara ilustrando la fortaleza de estos. Y sí, los habrá de tamaño normal, que se mueven con una velocidad increíble, pero también los habrá enormes, que ayudan con eso del feeling que digo. Además, claro, no nos olvidemos que durante todo el nivel estaremos caminando sobre lavadoras que se mueven de arriba a abajo. Al menos saldremos limpitos del lugar. Si hoy les dije que la dimensión galáctica de Bowser de Mario Galaxy 1 tenía todo, pues déjenme decirles que la grieta galáctica de Bowser de Mario Galaxy 2 redobla la apuesta y por mucho. Es que aquí además de ser súper variado con Mario y sus powerups, también lo es con Yoshi y las frutas que este come. De hecho, mis partes favoritas son justamente las que vamos en el dinosaurio verde. Sobre todo cuando corremos a toda velocidad por ese largo pasillo, o cuando nos desplazamos gracias a los cubos serpientes rosa. De New Super Mario Bros 2, al menos para nosotros, el mejor castillo es el del mundo champiñón. Y esto porque la adrenalina se hace sentir en todo momento. Es que claro, como se ve, durante todo el tiempo tendremos a una enorme bola de pinchos persiguiéndonos, que gracias a que con su paso destroza todo lo que toca, genera una sensación más fuerte de peligro. Eso no quiere decir que el nivel tenga auto-scroll, no, no. La velocidad se la ponemos nosotros, pero el terreno es tan escabroso que siempre la tendremos cerquita y acechando. En New Super Mario Bros U hemos hecho una elección un tanto rara, ya que para nosotros el mejor castillo del juego no es un castillo. Aunque sí lo es. Pero no. Pero sí. Pero no. Pero sí. Es que claro, no es un nivel de castillo de esos que aparecen al final de cada mundo, sino que es un nivel de castillo sí, pero el que aparece en el mundo secreto, el castillo pendular. Lo más relevante sobre este es que es increíble, porque cada salto, plataforma, bolas con pinchos pendulares y demás están puestos de manera exacta para que sea posible pasarlo, pero a la vez que necesites una precisión exacta. Es por esto que no es un nivel recomendado para jugar en multijugador, ya que habrá partes donde sí o sí uno al menos morirá. Pero bueno, si lo juegas de un jugador, verás que su gran dificultad es un atractivo poderoso. Tal vez a ustedes les gusten los niveles tranquilos, pero a nosotros nos suelen gustar más los que no te dejan respirar de tanta acción que poseen. Es por esto que hemos seleccionado como mejor de Super Mario 3D Land al último de todos, el castillo del mundo 8 especial. Está repleto de enemigos, las plataformas aparecen de la nada, hay una parte de lava muy difícil, y todo esto a las corridas, porque el bendito castillo no da tan solo 30 segundos para pasarlo. Claro, claro, podemos agarrar más tiempo eliminando enemigos, pero ahí está la gracia, que hay que eliminarlos sin perder tiempo mientras corremos como despavoridos. No es difícil y no es largo, pero sí muy creativo. Así es el asalto al Convoy Bilbala, nuestro castillo favorito de Super Mario 3D World. Y sí, es un tren, pero funciona en modo de nivel castillo del mundo 3. No hay mucho que decir aquí, pero la idea que nos presenta, como dije, nos parece súper interesante y que se sale de la norma, teniendo que avanzar por un ferrocarril en movimiento, mientras otro en el fondo nos atosiga a disparos. Y terminamos claro con Super Mario Odyssey, donde si bien hay solo un castillo, o bueno dos si contamos al de Peach, no se puede negar que el reino de Bowser es de los mejores niveles de castillos jamás creados en toda la saga de Super Mario. Sí, lo sé, para lo que es el juego, este nivel es demasiado lineal, pero está tan bien elaborado que su ambientación nos sumerge y hace sentir que realmente estamos dentro de un castillo japonés. Desde que lo comenzamos, donde podemos ver cómo seguir en lo alto su parte superior y durante todo el trayecto que nos brinda, siempre nos sorprenderá con algo nuevo, destacando claro las mecánicas que nos proporciona el patito del pico, tan amado por muchos y a la vez odiado por otros. Y eso ha sido todo por ahora, si les ha gustado el video, no duden en dejarnos un like y suscribirse al canal para ver más contenido. ¡Nos vemos pronto! Chau! 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 ¡Gracias!